Será el 30 de septiembre cuando se realice un enduro en la localidad de Las Mercedes Arriba en Cajón de Pérez Celedón. La Asociación de Desarrollo Integral está trabajando con todo para tener una actividad de gran nivel y así recaudar todos los fondos para proyectos importantes que están haciendo en esta comunidad generaleña. Esa es una actividad que venimos trabajando con la Asociación de Endureros aquí del Cantón de Pérez Celedón. Esa actividad se llevará a cabo el próximo domingo 30 de septiembre en la comunidad de Las Mercedes Arriba con el fin de recaudar algunos fondos que venimos porque hemos venido en algunos proyectos y necesitamos generar algunos recursos. Entonces más que todo es para invitar a todos los endureros, a toda la gente que quiera participar en este gran enduro. Estimamos que va a ser un evento bastante grande, bastante masivo y al menos ayer estuvimos ya en una reunión donde hay algunas 80 personas que trabajarán en este evento. Trabajos en los costados de la carretera en Las Mercedes Arriba, así como un asfaltado de más de un kilómetro, están dentro del portafolio de proyectos que quieren completar los dirigentes de esta comunidad. Nosotros en este momento estamos terminando un cuneteado sobre la carretera, un proyecto entre la municipalidad y comunidad, de la municipalidad hace un aporte de los materiales y la comunidad a la mano de obra. Estamos trabajando en asfaltar 1.300 metros más, eso tiene un costo de 123 millones de colones, estamos buscando el financiamiento, es un proyecto que va muy avanzado. El Salón Comunal también está en la mira con algunos detalles que quieren impulsar. Nosotros habíamos recibido una ayuda con la Embajada Alemana, donde el salón, no teníamos salón prácticamente, se hizo un salón muy bonito, pero que necesita algunos detalles. Entonces ya tenemos un proyecto que hay que iniciar este mes también, en terminar algunos detalles, hacer unas oficinas administrativas y donde la asociación nuestra tiene que aportar igual la mano de obra. Y la malla para la Plaza de Deportes también está en planes. Estamos trabajando también en la Plaza, en la Plaza de Deportes, que queremos hacer el cierre de la malla perimetral y necesitamos recursos. Entonces de manera que iremos trabajando en varios proyectos y para eso son los recursos que queremos captar, ¿verdad? Entonces por eso la invitación. Esta actividad está programada para el 30 de septiembre en una localidad muy cercana al centro de San Isidro del General, aquí en Pérez Celedón, y que necesita fondos para completar obras para el bien de todos los habitantes de las Mercedes Arriba.